Por favor dime Cristo de mi cabecera Tú que todito lo sabes cómo va su vida Dime si aún me quiere Dime si aún no me olvida Por favor dime Cristo de mi cabecera Cuando platiques con ella que ya es mucho el daño Que nos hacemos falta Que yo mucho la extraño Por favor cito Cristo de mi cabecera Si tú me haces el milagro de que ella regrese Rezo cien padres nuestros al día Durante cuatro meses Por favor dime Cristo de mi cabecera Tú que todito lo sabes cómo va su vida Dime si aún me quiere Dime si aún no me olvida Por favor dime Cristo de mi cabecera Cuando platiques con ella que ya es mucho el daño Que nos hacemos falta Que yo mucho la extraño Por favor dime Cristo de mi cabecera Dime que ella está pensando en regresar conmigo Si tú me la regresas En deuda estoy contigo Por favor cito Cristo de mi cabecera Si tú me haces el milagro de que ella regrese Rezo cien padres nuestros al día Durante cuatro meses Rezo cien padres nuestros al día Durante cuatro meses Rezo cien padres nuestros al día Durante cuatro meses Rezo cien padres nuestros al día Durante cuatro meses Y ya llegó el sabor Y como va ese gritito Herácleo El corazón que dejaste aquí llorando Poco a poco se ha ido de ti olvidando El corazón que dejaste aquí llorando Poco a poco se ha ido de ti olvidando Pues te quise y te adoré y no valoraste Este amor que solo y triste aquí dejaste Pues te quise y te adoré y no valoraste Este amor que solo y triste aquí dejaste Treinta días te di pa' que regresaras Treinta días pa' saber si tú me amabas Treinta días son los que te di de plazo Treinta días pa' volver aquí a mis brazos Treinta días son los que te di de plazo Treinta días pa' volver aquí a mis brazos Y que se oiga bonito ese acordeón mi chapete Hasta el cuarenta Ya está para enseñando en telepanto a mi lumbido Con el sabor El corazón que dejaste aquí llorando Poco a poco se ha ido de ti olvidando El corazón que dejaste aquí llorando Poco a poco se ha ido de ti olvidando Pues te quise y te adoré y no valoraste Este amor que solo y triste aquí dejaste Pues te quise y te adoré y no valoraste Este amor que solo y triste aquí dejaste Treinta días te di pa' que regresaras Treinta días pa' saber si tú me amabas Treinta días son los que te di de plazo Treinta días pa' volver aquí a mis brazos Treinta días son los que te di de plazo Treinta días pa' volver aquí a mis brazos Treinta días pa' volver aquí a mis brazos Treinta días pa' que regresaras Treinta días pa' volver aquí a mis brazos Treinta días son los que te di de plazo Treinta días pa' volver aquí a mis brazos Treinta días son los que te di de plazo Treinta días pa' volver aquí a mis brazos Ayer por la tarde hice una fiesta invité a mis camaradas se vinieron en caliente Invité a la güera musiquera María Salomé Se vinieron en caliente Ya más tarde llegaron a la fiesta doña Juana la cubana y se trajo mucha gente Hubo música también bastante chupe para que se divirtieran mis amigos en caliente Y todos la gozamos en caliente Todos nos divertimos en caliente Como la disfrutamos en caliente Que bonita pachanga En caliente Y bailen en Michuy Ya muy tarde andábamos tomando, cantando y bailando con la música bien fuerte Como siempre no falta que en la riegue se armaron los trancachos y se puso bien caliente Mi vecina que se asoma de volada que le marca el 911 porque no me quiere nada No tardó en llegar la policía por culpa de la vecina que vive tan amargada Y llegaron las patrullas en caliente Y nos acabó la fiesta en caliente Por culpa de la vecina en caliente Nos llevaron a la cárcel en caliente Y nos llevaron a la cárcel en caliente Y nos llevaron al bote en Michuy Por culpa de la vecina en caliente Por culpa de la vecina en caliente Y nos llevaron a la cárcel en caliente En caliente Y Michuy había tomado En caliente Alegaba con los chotas En caliente Pa' que no se lo llevara En caliente Y Pancho les apostaba En caliente Al chapete lo cargaba En caliente A Lupillo lo arrastraba En caliente Y al güero lo empujaba En caliente Y conmigo no pudieron Michuy En caliente Michuy Aguas, aguas Y se nos aguado la fiesta Mi Lupillo Bonito Chóete bonito Bonito Mi Lupillo Sabor, sabor Tengo veinte novias aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Tengo veinte novias aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Agarro la caída Algo de allí Me voy hasta la Guerrero Camino veintiocho cuadras Hasta que llego donde yo quiero Por la Pino Suárez vive la que quiero Y de allí me toca ir hasta la Madero Así me la paso con mi veinte novias Todo el santo día puro corredero Bonito, puro sabor Hasta parece que algo allá no se va Sigo, sigo Tengo veinte novias aquí en este pueblo Tengo veinte novias aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Tengo veinte novias aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Agarro la caída Agarro la caída al dama Hasta que llego a la zapata Camino unas cuantas cuadras Hasta que llego donde está mi chata Por la Pino Suárez vive la que quiero Y de allí me toca ir hasta la Madero Así me la paso con mi veinte novias Todo el santo día puro corredero Tengo veinte novias aquí en este pueblo Tengo veinte novias aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Tengo veinte novias aquí en este pueblo Y todos los días voy a recorrerlo Agarro la caída al dama Y de allí me voy hasta la Guerrero Camino veinte ocho cuadras Hasta que llego donde yo quiero Por la Pino Suárez vive la que quiero Y de allí me toca ir hasta la Madero Así me la paso con mi veinte novias Todo el santo día puro corredero Y de allí me toca ir hasta la Madero Y de allí me toca ir hasta la Madero Y de allí me toca ir hasta la Madero Y de allí me toca ir hasta la Madero Y de allí me toca ir hasta la Madero Y de allí me toca ir hasta la Madero Y de allí me toca ir hasta la Madero Y de allí me toca ir hasta Contrataron tus papás unos guaruras, pa' que me suenen y me olviden de tu amor El día que quieran, a ver si es cierto, soy karateka, boxeador y luchador Contrataron tus papás unas brujillas, pa' que me embrujen y me manden al panteón Yo siempre cargo mis amuletos, las calaveras las agarro pa'l frontón Ni las paredes, ni la sentinela, van a lograr que me olvide yo de ti Ni los guaruras, ni las brujillas, me alejarán, tú naciste para mí Como la ven, 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 como la ven, 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 tarde o temprano conmigo te has de casar Como la ven, 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 como la ven, 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 hasta la herencia conmigo se han de mochar Como la ven, 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 como la ven, ven, tarde o temprano conmigo te has de casar Como la ven, 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 como la ven, 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 hasta la herencia conmigo se han de mochar Aguas porque hay una cuaca poñera y nos va a volar todas las viejas Juan Camanei, me dicen en el barrio, pues bailo de todo, tengo viejas de amontón El Tururú, es mi segundo apodo, con nadie soy codo porque soy vieja alador Juan Camanei, así me dicen todos, el Tururú, es mi segundo apodo Juan Camanei, pues soy muy bailador, el Tururú, tengo viejas de amontón Bailo tango, más con chicle Tururú, norteñitas, quebraditas, bulebu Zapateadas, bailo cumbia, rock and roll, soy tejano, mexicano, norteñón Juan Camanei, me dicen en el barrio, pues bailo de todo, tengo viejas de amontón El Tururú, es mi segundo apodo, con nadie soy codo porque soy bien jalador Juan Camanei, así me dicen todos, el Tururú, es mi segundo apodo Juan Camanei, pues soy muy bailador, el Tururú, tengo viejas de amontón Bailo tango, más con chicle Tururú, norteñitas, quebraditas, bulebu Zapateadas, bailo cumbia, rock and roll, soy tejano, mexicano, norteñón Juan Camanei, así me dicen todos, el Tururú, es mi segundo apodo Juan Camanei, así me dicen todos, el Tururú, es mi segundo apodo Juan Camanei, así me dicen todos Ya no me quieres, ya me ves efectos, que ya no soplo, que estoy desgastado Me dices calvo, pero no me siento, soy poco pelo, pero bien peinado Ya no me quieres, porque ya no muerdo, que ya no sirvo para ser tu dueño Porque las teclas se me están cayendo, soy poco diente, pero muy risueño Ahora te pasas todo el día gritando, porque me dices que yo estoy resorvo Que los audífonos me están fallando, soy poca onda, pero te oigo todo Y no te oigo cuando nadie conviene, chiquita Andas contando que yo traigo lentes, porque las lámparas me están fallando Puedes contarlo, pero no me ofendo, soy poca luz, pero yo sé dónde ando Ahora me dices que parezco jaiba, porque me miras caminar de lado Fíjate bien cuando en la calle vaya, soy poca línea, pero bien parado Tú te acabaste todo lo que yo era, hoy mi figura la ves desgastada Pues tú también ya vas pa' allá, que buena, porque todito por servir se acaba Andas contando que yo traigo lentes, porque las lámparas me están fallando Puedes contarlo, pero no me ofendes, soy poca luz, pero yo sé dónde ando Ahora me dices que parezco jaiba, porque me miras caminar de lado Fíjate bien cuando en la calle vaya, soy poca línea, pero bien parado Tú te acabaste todo lo que yo era, hoy mi figura la ves desgastada Pues tú también vas pa' allá, que vuelas, porque todito por servir se acaba ¡Ay, no, mira, borracha ya! Porque me siento bien desgastado ¡Vamos a echarnos en el frío, mi chavote! ¡Puro sabor! ¡Poniendo el sax, mi lupillo! Así, así Yo no sé lo que me pasa, no me lo puedo explicar Pero esto que me sucede, se los voy a detallar Me duele por la cintura, me duele por el pulmón También tengo calentura, padezco su vocación ¿Será un riñón o son los años? ¿Será un piedrón de gran tamaño? ¿Serán las bilis, las bilas crudas? ¿Las atrasadas o las maduras? Me vieron ya los doctores, no puede andar con mi mal Y solo me recetaron con maracol mejoral Voy a ver a los yerberos pa' que me puedan decir Si pinto mi calavera o si pinto mi calavera o si ya puedo vivir Yo no sé lo que me pasa, no me lo puedo explicar Pero esto que me sucede, se los voy a detallar Me duele por la cintura, me duele por el pulmón También tengo calentura, padezco su vocación ¿Será un riñón o son los años? ¿Será un piedrón de gran tamaño? ¿Serán las bilis, las bilas crudas? ¿Las atrasadas o las maduras? Me vieron ya los doctores, no puede andar con mi mal Y solo me recetaron con maracol mejoral Voy a ver a los yerberos pa' que me puedan decir Si pinto mi calavera o si ya puedo vivir ¿Será un riñón o son los años? ¿Será un piedrón de gran tamaño? ¿Serán las bilis, las bilas crudas? ¿Las atrasadas o las maduras? ¡Bonito, mi lluvia! Y ahora ya no duele todo Porque los años no pasan en palde ¿Será un riñón o son los años? ¿Será un piedrón de gran tamaño? ¿Serán las bilis, las bilas crudas? ¿Las atrasadas o las maduras? Mira nada más que sabor, compadre Aguas Aguas, ¿por qué viene el huachanguer? Salgan todos de la pista porque el huachanguer llegó Ahí viene hasta echando chispas, bailando muy quebrador Fue en Texas y en Chicago, California y Nueva York El vaquero huachangüero tan famoso se volvió Aguas, 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 aguas porque lo piso El huachanguer, vaquero huachangüero Se hizo famoso con sus botas de becerro El huachanguer, vaquero huachangüero Hasta el chaleco se lo hicieron de borrego Es en la pasa, bailando quebradita Lavando y planchando su pantalón Levi's Limpia su bronco tres veces al día Bailando quebradita siempre feliz está Lávela tu pareja, lávela bien Chaimiela para la noche y la vaga vuelta El huachanguer, vaquero huachangüero A Nuevo México se fue muy de vaquero El huachanguer, vaquero huachangüero Hasta portales el huachangüero llegó Mira nada más que sabor El huachanguer, vaquero huachangüero Se hizo famoso con sus botas de becerro El huachangüero, vaquero huachangüero Hasta el chaleco se lo hicieron de borrego Ahí lo miramos, vale No más que no se me parece la cosa que parece Por el corazón Cuando yo voy a Sanora y delizo a Josefina La cabeza me da vueltas y el corazón me palpita Y si me voy a Chihuahua y delizo a María Esther El corazón me da brinco y me palpita otra vez Cuando voy a California y delizo un monumento El corazón me da brinco porque me siento contento Y si me voy a Jalisco, Rosita baila conmigo El corazón se acelera y luego, luego palpito Palpito y palpito Palpito y palpito Palpito y palpito Se me acerca y más palpito Palpito y palpito Palpito y palpito Palpito y palpito Se me acerca y más palpito Cuando yo voy a Chicago y denizo a Margarita La cabeza me da vuelta y el corazón me palpita Y si voy a Monterrey y denizo a Maribel Y el corazón me da brinco y me palpita otra vez Cuando yo voy a Miami y denizo a la cubana El corazón me palpita y de bailarme las ganas Y si voy a Puerto Rico con suelo baila conmigo Mi corazón se acelera y luego, luego palpito Palpito y palpito, palpito y palpito Palpito y palpito, se me acerque y más palpito Palpito y palpito, palpito y palpito Palpito y palpito, se me acerque y más palpito Palpito y palpito, palpito y palpito Ay no miramos raza, ya me voy porque se me está parando esta cosa Navidad, 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 que si da esta navidad ¿Quién va a Chancol, Michuy? Ay viene llegando la raza, mi chanete, mi güero Pancho, caliéntense en Atolito En mi rancho celebramos bien chida la navidad Pues invito a todo el mundo que se vengan a bailar Y mis compas los druperos nunca me pueden fallar Pues a todos los invito que se vengan a gozar Pura fiesta Por allá en aquella esquina está Lupillo con la banda Y Montes con su pasito armaron buena pachanga Ya llegaron los mariachis temerarios, va a cantar Y Ramón con su acordeón también los va a acompañar Navidad, navidad, que chida es la navidad En mi rancho celebramos bien chida la navidad Navidad, navidad, que chida es la navidad En mi rancho celebramos bien chida la navidad Que se oiga bonito mi compa Gustavo Michuy, venga ayúdete Que chancol Ay viene Jorge y Hernán con camellia la tejana Y mis compas los tucanes que vienen desde Tijuana Ojalá que no me muera me dicen los de pesado Y mire a los de intocables echándose un champurrado ¡Échese otra mi Ricky! Allá miro en la cocina muchos vestidos iguales De seguro es el recodo que andan comiendo tamales Ándale échale mi chubi queriendo tocar la tuba Y a la bárbara también se le subieron las cubas Navidad, navidad, que chida es la navidad En mi rancho celebramos bien chida la navidad Navidad, 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 que chida es la navidad En mi rancho celebramos bien chida la navidad ¡Ah, chide mi chuy! ¡Mi poncho! Traiga allí los tamales a chuy porque se le hagan toriendo Ahí viene llegando Alicia acompañada de Ninel Viene con unos cabritos que trajo de Monterrey Ya mire a los cumbia kings que por cierto son mis cuates Andan por toda la fiesta repartiendo chocolate Navidad, navidad, que chida es la navidad En mi rancho celebramos bien chida la navidad Navidad, navidad, que chida es la navidad En mi rancho celebramos bien chida la navidad ¡Eh! ¡Oh, baby! Pásenme un chocolate Porque la fiesta está bien padre ¡Ja, ja! Navidad, navidad, que chida es la navidad ¡Oy, no, pío! En mi rancho celebramos bien chida la navidad Navidad, navidad, navidad Porque viene llegando Marquantón y Solís ¡Que se pase, que se venga! ¡Que se pase, que se venga! ¡Echuy! Navidad, navidad, que chida es la navidad Y el chico celebramos bien chida la navidad No nos pasas con el servillón Navidad, navidad, que chida es la navidad ¡Hace del chapete! Ahí viene el compadónico su primavera Ahí viene, qué pachangón Esta navidad la vamos a celebrar pero a todos los huevos ¡Qué chido! ¡Feliz Navidad! ¡Qué chula es la Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Bonito, mi lupio! ¡Así es la fiesta! ¡Que sueño es esa! ¡Que sueño! ¡Esos fueron, mi güero! ¡Esos fueron! Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó a mi chuy Una burra blanca y una buena suegra Y mucho sabor, mucho sabor ¡Mucho sabor, mi chuy! ¡Mucho sabor, mi chuy! Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén ¡Mucho sabor, mi chuy! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad